Deadpool vs. Deadpool, parte número 2 Iniciamos con un relato de fondo. Solo soy humano, lo sabes. Pensar lo contrario es el fracaso de toda clase de superhéroe. Y alguna vez, siendo un saco de carne como ustedes, me siento atrapado en la rutina diaria, olvidando lo importante. Quizás yo no les ame precisamente tan a menudo como debí y todo eso. Pero quiero darles las gracias, y no me refiero a la forma en la que agradecer, sino que, en verdad, ustedes han decidido tomar un papel activo en mi gran diseño. Ustedes, que al final dieron la cara como partícipes en lugar de ser espectadores nada más. Muchas gracias. Los veo, y sé que este camino es el correcto. La clase de camino correcto que te hace querer gritar gracias Dios, y correr a través del escenario como el mismo padrino de Soul. Y por eso es tan doloroso para mí, saber que hay infieles entre nosotros. Me he enterado que uno de nuestra generación ha estado traicionándonos, dando información a nuestros doppelgangers en otros mundos. Confiesa, y lo dejaremos pasar. O quédate callado, y empezaré a sacrificarlos a todos ustedes, uno a uno. Allí uno de estos Deadpools dice, ¿Por qué me están mirando todos? ¿No estarán pensando en que yo...? Alguien detrás le apunta con un arma. Porque estás sudando a través de tus abejas, compañero. Y mira, el debido proceso legal está muy bien. Podría darte una oportunidad de defender tu caso, pero no estaría siendo lo suficientemente malo. Y hasta otra versión de Deadpool dispara. Vamos, no puedes ser el único al que todo ese sumbido le enfermaba. Allí la persona que estaba hablando al inicio baja y dice, De venido de regreso, hermano, vienes a incorporarte en el mejor momento. No solo hemos extirpado al traidor. Nuestras espías ya han localizado la sucia madriguera en la cual está escondido la resistencia. Un pájaro me ha contado que un problemático grupo de nuestros enemigos están ahí en este momento. Y tu contraparte multiversal está con ellos. Oh, debí saberlo. El hitota siempre está intentando encajar con los chicos buenos. No sabe cuándo debe perder la esperanza y rendirse. Ya es tiempo de que se lo muestres. Allí cambiamos la locación a la nave de los Deadpool Corps. Setábamos con los chicos que habíamos visto en el número anterior. Es cierto, Wade Wilson. Por favor, dime, creador de todas las cosas, cuéntame. Hay muchos universos y muchas versiones alternas de ti, conocidas como Deadpool también. Unos se esfuerzan por ser el bien y otros por el mal. Y algunos son agentes del caos. En un mundo no muy lejano, removido de sí mismo, Deadpool fue conducido a la locura, creyéndose nada más que un personaje de ficción. Él viajó en una cruzada de asesinato y matanza. Él creyó que el único camino para aliviar su sufrimiento, y el de todos los seres ficticios, él asesinara a todo aquel que existiera y encontrara en su camino. Él asesinó incontables héroes, aún yendo tan lejos como la ficción del ideaverso, el cual él creyó que había inspirado a los héroes de todas las otras realidades. Su último objetivo fue sacar a todos los progenitores, aquellos seres que crearon la realidad para su propio entretenimiento. Pero ninguna cantidad de violencia parecía ser suficiente para hacerlo salir de su escondite. Al final, él llegó a una conclusión. Si Deadpool era el único que aún era ficción, entonces, quizá Deadpool era la fuente, y todos los fragmentos del multiverso eran sueños hechos realidad. Esto, por supuesto, no significa que su búsqueda por la inexistencia había acabado. Todo lo contrario de ello. Si todos los mundos iban a morir, entonces también deberían hacerlo todos los Deadpools. Este plan toma seriamente una desquiciada clase de locura. Estamos hablando de un complejo de mesías, deseo de muerte, o ¿qué es esto? Suena a mí. Todo el mundo acárrese. Estamos en casa. Allí, la nave aterriza bruscamente en este lugar. ¡Qué bien conduces, maldito! ¡Cállense, por favor! ¡Vamos! Les presentaré al resto de la pandilla. Dice Lady Di. Ellos entran en un circo, pero ganan de su sorpresa cuando ven que adentro era todo un caos. Una matanza. Todos los otros Deadpools que los estaban esperando en el lugar habían sido asesinados. Excepto uno. Uno aún estaba con vida. Vinieron de todos lados. Golpearon tan rápido. Aún aquí... Kid plus acerca a uno de esos. Algunos quizá podrán regenerarse. Solo tenemos que... Espera. Esto podría ser una trampa. Y así lo era. El pequeño saca esta espada. Y algo empieza a sonar. No es justo. ¿Pude evitar las balas en la arena de los Avengers solo para caer en esto? Todos salen de la carpa. Y efectivamente. Lo que se había activado era una bomba. Y una gigantesca explosión no ocurre. Esa fue... Una infame, escurridiza y engañosa actuación. Tengo que darle el visto bueno ya que no estuvo en la punta de... ¿Quiénes son? Enfrente de ellos. Teníamos a los que habían ocasionado este desastre. Hola Wade. Te hice falta. Porque te apuesto a que tú no vas a hacerme falta. ¿Este es mi yo malo? ¿Estás metido en todo esto también? Estoy parchado junto a muchas partes de ti Wade. Porque supuestamente estoy metido. Estamos involucrados todos de una forma u otra. Cada sabor de Deadpool. Somos los creadores del universo. Y si voy a arder, es momento de elegir un bando. Deadpool estaba ahí de rodillas. Pero en ese momento, una versión panda ataca al cyborg Deadpool del otro bando. Él lo destruye. Panda Deadpool. Está aquí. Y bueno, lo que sigue es historia. La batalla entre ambos se inicia. Mientras los golpes iban de aquí y por allá, el vigilante iba diciendo. Queridos lectores, la verdadera naturaleza de la guerra. Esto no es solo una lucha contra nuestros enemigos. También es una lucha contra nuestro propio ser. Para que un Deadpool viva, el otro debe morir. Tales instancias de pura autodestrucción. Son tan poderosas que aún el universo las nota. Pero no importa quién gane esta batalla. Todos... ¡Hey! Grande, hermoso y calvo. Vas a quedarte ahí parado. Vas a ayudar. Espera, un momento. ¿Eres un agente doble? ¿De qué bando estás? ¿Por qué el otro también dijo eso? El vigilante le responde. No me juzgues tan pronto. He jurado tomar un papel activo en la misión de Deadpool. Pero todos ustedes son Deadpool. ¿Cómo puedes esperar que elija cuál me gusta más? Todos ustedes son tan geniales. Nuestro Wade toma el vigilante. ¿Cómo puedes elegir? ¿Cómo puedes elegir? Unos estamos intentando salvar el multiverso y otros están intentando destruirlo. Eso hace que sea una elección bastante fácil si me lo preguntas. Ninguno de nosotros sabe cómo esta historia va a acabar, Wade Wilson. Sé justo cómo va a acabar. Conmigo pateándote justo en el... Allí, sangre le salpica a ambos. ¿Qué? ¿Está lloviendo? Oh, canta bajo la lluvia, pequeño. Qué hermoso sentimiento, Gore. No sé tú, pero me siento feliz otra vez. Yo estoy tan bastardo. Voy a matarte ahora mismo. Y Deadpool logra atacar a esta versión malvada de él mismo. Pero en eso, una sombra los cubre. ¿Oh, Galactus Pool? ¿De dónde sacan a estos tipos? Esta historia continuará.